El 11 de octubre, a partir de las 2 de la tarde en el Hotel del Sur, se llevará a cabo la exposición final del programa de artesanía con identidad, quienes forman parte del colectivo artesanal Brunca de Pérez Celedón. La capacitación la brindaron funcionarios del Instituto Costaricense de Turismo. En este caso comprendió del 17 de abril y hasta el 9 de octubre en el Complejo Cultural, en San Isidro de El General. Comenzaron 55 personas y permanecen en el proceso 49 personas. Se trata de una estrategia de mejora de la competitividad del producto y el destino turístico mediante la incorporación del patrimonio cultural costaricense como elemento diferenciador de la oferta turística. El artesano construye su propia línea de diseño al incorporar a la técnica que trabaja elementos de su identidad personal y local como sello diferenciador. Este proceso de formación concluye con esta actividad del próximo miércoles.